El conocimiento se les manda la invitación a los directores con una semana de antelación, no es algo que se haga de manera improvisada. Inclusive yo a través de redes sociales aviso con tiempo también de las comparecencias. Me comentan que hoy sesionó el Consejo Consultivo de Jumapa y es por eso que no pudo atender. Entonces en ningún caso ninguna comparecencia se ha desahogado con un auxiliar o con un subdirector o algo por el estilo, ya que es importante su presencia directamente. Es por eso que solicité la modificación del orden del día para darle salida a asuntos generales y posteriormente estaremos regresando a platicar directamente con él. Como lo comenté en la misma comisión, es importante especialmente porque es de nuevo ingreso. Hay que aprovechar que él recientemente ha llegado. Es importante para mí saber cuál es la evaluación que hizo del trabajo de quien se encontraba con anterioridad en la dirección. En este caso que era Arturo, el que se encontraba con anterioridad. Y saber cuáles son las acciones que él va a estar implementando. Pero como digo, pues es de nuevo ingreso. Hay que aprovechar esa situación. ¿Qué lectura le da esto de que sea constante la falta de los directores a estas comparecencias? No sé si sea una situación de falta de seriedad o en este sentido de falta de comunicación. A qué me refiero. Yo en ningún momento me hubiese negado si el director me avisa, me habla y me dice no puedo asistir, vamos a modificarlo. Yo en ningún momento me opondría a esa situación. No me cuesta nada. Inclusive también es algo que platiqué con el director de las ideas. No me hubiese costado nada si me hablabas con posterioridad o algo por el estilo que no podías llegar. ¿Para qué hacer esta situación? Yo no tengo ningún problema en modificar las fechas en las que atiendo esta situación. He estado tomando los viernes, pero por mí no pasa nada hacerlo cualquier otro día, mientras existe el espacio. Entonces yo creo que atendería más un tema de falta de comunicación. No sé si crean o sientan que quizás yo quiera transitar o transicionar en el sentido de atender el sí o sí el día que yo diga. Yo no tengo ningún problema en ese sentido. No pasa nada.